Por el segundo partido amistoso de la pretemporada de Lomel de Bélgica, el peruano Claude Aguilar perdió por 2-1 frente al Stade de Reims de Francia. El lateral nacional jugó los primeros 45 minutos aunque lastimosamente no se pudieron ver las imágenes del partido. Lo bueno es que el jugador de 19 años sigue siendo considerado por su nuevo técnico Steve Boul, esperando que gane mayor continuidad en la temporada de la segunda división belga y pueda así llegar de la mejor manera a la selección peruana sub-20 que disputará el sudamericano en la categoría en Colombia el próximo año. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.